Oye la cumbia Oye Juan Manuel Núñez ¿Qué es tu cumbia en la villa? Cumbia buena Báilela muchachos Cumbia buena Báilela muchachos Oye la vela Y no den barato Oye la vela Y no den barato Baile vos la cumbia Esa cumbia buena 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 Ay, ay, ay Abuelita Aquí está mi abuelito Vamos a bailarlo Y el saludo es para la familia Barajas y la familia Padilla Y el saludo es para la familia Barajas y la familia Padilla Que bonita se oye esta cumbia buena Que bonita se oye esta cumbia buena Escalito no le den barato Escalito no le den barato Baile vos la cumbia Baile vos la cumbia Esa cumbia buena Baile vos la cumbia Esa cumbia buena Baile vos la cumbia Esa cumbia buena Baile vos la cumbia Baile vos la cumbia Esa cumbia buena Baile vos la cumbia Bailemos la cumbia, esa cumbia buena Bailemos la cumbia, esa cumbia buena Bailemos la cumbia, esa cumbia buena